Una mujer grabó este video muy extraño y tuvo lugar en la ciudad de Broklaw, en Polonia. Era tarde en la noche, cuando escuchó una ambulancia detenerse frente a su apartamento, miró por la ventana y vio gente entrando al edificio cercano, entonces, en ese momento a algo extraño llamó su atención, y decide empezar a grabar. Aunque al principio parece ser una ilusión óptica, o una sombra ordinaria, después de hacer zoom las cosas ya no son tan obvias. Podemos ver una figura distinta, de alguna manera parece encapuchada, flotando sobre el suelo, y mirando hacia las ventanas del edificio. La figura es muy oscura, es como si absorbiera toda la luz a su alrededor, y se destacara claramente sobre el fondo en su entorno. Desafortunadamente el metraje es corto, y se acaba rápidamente, pero de acuerdo con la mujer, dice que vio algo que era como una figura blanca saliendo del edificio, para luego aproximarse a la figura oscura y juntos desvanecerse en el aire en el mismo momento. Curiesamente al día siguiente del incidente de la ambulancia, se enteró que los paramédicos llegaron muy tarde, y la persona que llegaron a auxiliar, falleció. En la última investigación paranormal de Dark Ghost, Dennis, visitó una iglesia ortodoxa, que fue construida en 1710, y funcionó hasta 1930. Desde entonces el lugar está abandonado, se desconoce la razón exacta, pero los lugareños cuentan una tenebrosa historia, y se relaciona con una mujer vestida de monja, que un día apareció pidiendo refugio, el cual le fue dado, pero desde que esa mujer llegó a la iglesia y sus alrededores, cosas extrañas empezaron a suceder. Incluso cuentan que cuando ella estaba cerca, se podía sentir el rugir de bestias. Un día en plena liturgia la mujer sufrió algún tipo de ataque, y sus ojos se pusieron totalmente negros, entonces el sacerdote y sus ayudantes, echaron a todos y cerraron la puerta con llave. Se dice que se podía escuchar los gritos desgarradores de la mujer, y una vez más el rugir de bestias. Desde entonces nunca nadie más entró allí, la iglesia fue clausurada, y ahora solo son ruinas. Dark Ghost dice haber tenido un encuentro con esta mujer. Echa un vistazo. Echa un vistazo aquí. Echa un vistazo aquí. Echa un vistazo. Oh p****. Oh p*****. Oh p****. Echa un vistazo aquí. Después de horas de espera y angustia Ya que el lugar de por si es bastante tétrico Finalmente algo sucede Y el investigador parece impactado y asustado Ya que esta imagen es totalmente negra y espeluznante A simple vista es difícil decir Pero al parecer lleva un traje largo y oscuro Quizás un hábito o una túnica De acuerdo con Dennis Sus aparatos fallaron en el momento en que esta supuesta entidad apareció ¿Acaso será esta la entidad que encanta esta iglesia en ruinas? Lo que sea que fuere Imagina estar a mitad de la noche En un lugar tan espeluznante como este Y que algo así aparezca frente a ti ¿Qué harías tú? Este misterioso evento fue captado durante la grabación de un programa de viajes y aventura Presentado por James May Un presentador y periodista británico Mira bien lo que ocurre en el fondo del video A la izquierda de la pantalla Inicialmente Algunas personas pensaron que solo se trataba de un artefacto extraño en el proceso de edición O un problema técnico en la cámara Pero otros piensan que se trata de un genuino fantasma captado en cámara Piensas que realmente sea un fantasma captado en video Saca tus propias conclusiones Una espeluznante aparición Se hace visible en una obra en construcción Un operario tomó su teléfono Y captó esto Un operario tomó su teléfono Un operario tomó su teléfono Se ve como una aparición fantasmal Una mujer vestida de blanco De larga cabellera negra Que le cubre todo el rostro Viendo detenidamente Algunos dirían que se parece a las apariciones de la llorona Pero, ¿por qué está ahí? ¿Acaso es una verdadera visión paranormal? Juzga por ti mismo Josiah Worley es un hombre que vive hace años con una o varias entidades pegadas a él Además de sufrir de una fuerte adicción al alcohol Posiblemente la razón por qué estos siniestros seres Viven adheridos a él I haven't been back here for Not too long Um Can you make the light shit off I So, you f***ers think Um That this is f***ing fake You f***ers think that this is f***s Okay Uh Two things I don't want to point out right now One This f***ing closet's open Why? Why? I f***ing I swear to God This is my first time being back in so long Um Also I didn't know that was a f***ing thing So, I'm gonna Here's what I'm gonna do I'm gonna go Grab everything that I possibly f*** can Okay Okay Try me, bro What's good? What's good? I'm in I'm in the closet I'm so f***ing scared Actually Alright Turn on the light I'm in the closet Alright What's good? What's good, bro? Después de que la puerta del closet se cierra por sí sola Josiah entra para confrontar al responsable Algo notorio es que Mientras más trata de comunicarse con lo que sea que causa estos fenómenos Más extraños eventos ocurren Más extraños eventos ocurren las 14 horas straight Are you still there? Amén Más extravos Más extrañas Más extrañas Más extrañas Más extrañas En la última actualización, nos cuenta cómo se mudó de casa, pero la actividad continúa. Por lo tanto, se podría decir que el apego es con él y que quizás él no se dé cuenta, pero realmente está en peligro. Este es uno de los incidentes paranormales más impresionantes de este caso. Si es verdadero o no, lo dejo a tu criterio. Gracias por ver el video.